Noticias de la Prensa de África La respuesta al COVID-19 en Centroamérica sí se titula un artículo publicado en diciembre del 2020 en la revista británica The Lancet y que es parte de la contratación hecha con dinero destinado al hospital. Así lo dio a conocer este viernes el periódico Salud con Lupa que consultó a editores de dicha revista. Según el periódico, el gobierno canceló más de 12 mil dólares a una consultoría técnica para la redacción de cinco artículos descriptivos referentes al manejo de la pandemia en El Salvador para ser publicados en medios internacionales. El exdiputado del partido político PCN, Roberto Carlos Silva Pereira, será enviado a juicio por los delitos de cohecho y lavado de dinero y activos. Así lo indicó el juzgado segundo de instrucción. La jueza segunda de instrucción consideró que Silva Pereira no pudo justificar sus ingresos. Además dijo que cuentan con documentos en los cuales se amparan inmuebles, yates, vehículos y una gasolinera. El monto que se está procesando es por 8 millones 500 mil dólares, del cual se hicieron diferentes investigaciones en 15 alcaldías. Berlín fue la cúspide, ¿verdad? Pero dentro de ellas se investigó, se hicieron diferentes investigaciones con los proyectos de la alcaldía de Acajutla, Sonsonate. Una condena de 10 a 12 años podrían atribuirsele al ex legislador de ser hallado culpable. Fuentes judiciales confirmaron a la prensa gráfica que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, declarará el próximo lunes en el juicio que se sigue contra su esposa. El abogado defensor de la ex primera dama de El Salvador, Analigia de Saca, quien es enjuiciada en el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por los delitos de lavado de dinero y activos, argumentó que la declaración del exmandatario no es necesaria. En la mañana de este viernes, agentes de la Policía Nacional Civil se vieron involucrados en un enfrentamiento con supuestos pandilleros en el municipio de Moncagua, departamento de San Miguel. Como resultado del tiroteo, tres miembros de una estructura criminal que opere en la zona perdieron a vida. Uno más resultó herido y otro más fue detenido, según información preliminar de las autoridades. La PNC reportó que varias unidades se desplazaron hasta el lugar en donde se encontraban realizando un patrullaje cuando fueron atacados. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso la próxima semana para compartir más información con ustedes. Gracias por ver el video.